Mi vida di por ti, mi sangre derramé, para evitarte así, segura muerte al fin. Por ti, por ti mi vida di, ¿qué has dado tú por mí? Por ti, por ti mi vida di, ¿qué has dado tú por mí? Mi casa paternal, mi trono abandoné, y vine porque amé al pobre pecador. Yo todo lo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Yo todo lo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? No puedes comprender lo que sufrí por ti, pues en la cruz morí, te libré del mal. Nací tan solo para ti, naciste para mí. Yo traje para ti, inmenso amor y paz. Perdón y salvación, feliz vida eterna, yo traje dones para ti, traes algo para mí. Yo traje dones para ti, traes algo para mí. Amén. Amén.